No es tan fácil esperar cuando no nada tiene Ni tampoco sonreír cuando aparece el dolor Sé que en esta vida todo pasa y nada queda Sé que la esperanza es que se quede el gran amor La vida es un paréntesis no más que la oportunidad de respirar Vivirla no es tan solo querer lograr Es aprender a amar para disfrutar Mira el paraíso en donde te puso nuestro Dios Y ahora siente quién está a tu alrededor Vivir cada día como si ya fuera el último Es darle color al mundo Es dar lo que esperaría yo No es tan fácil esperar cuando no nada tiene Ni tampoco sonreír cuando aparece el dolor Sé que en esta vida todo pasa y nada queda Sé que la esperanza es que se quede el gran amor La vida es un paréntesis no más que la oportunidad de respirar Vivirla no es tan solo querer lograr Es aprender a amar para disfrutar Mira el paraíso en donde te puso nuestro Dios Y ahora siente quién está a tu alrededor Vivir cada día como si ya fuera el último Es darle color al mundo Es dar lo que esperaría yo La vida es un paréntesis no más que la oportunidad de respirar Vivirla no es tan solo querer lograr Es aprender a amar para disfrutar Es aprender a amar para disfrutar Mira el paraíso en donde te puso nuestro Dios Y ahora siente quién está a tu alrededor Vivir cada día como si ya fuera el último Es darle color al mundo Es dar lo que esperaría yo Mira el paraíso en donde te puso nuestro Dios Mira el paraíso en donde te puso nuestro Dios Y ahora siente quién está a tu alrededor Vivir cada día como si ya fuera el último Es darle color al mundo Es dar lo que esperaría yo Ya sea, yo es muyена ¡Suscríbete al canal! Cuando el silencio se apaga es que eres la mañana la razón de ser Hoy te levantas, caminas y nadie te quiere dejar de ver Las flores miran tu sonrisa, quisieran volverse mujer La lluvia dice entre nubes, déjame bajar y tocar tu suave pie Tu grito desenfrenado enloquece de amor, moviendo mi alma y mis emociones más profundas Después de escuchar tu voz solo puedo decir, no te calles nunca, no Deja que la flor quiera ser como tú, que la lluvia no pare y que llore de amor Quiero soñar todas las noches cuando me corre la creación Cuando el silencio se apaga es que eres la mañana la razón de ser Hoy te levantas, caminas y nadie te quiere dejar de ver Las flores miran tu sonrisa, quisieran volverse mujer La lluvia dice entre nubes, déjame bajar y tocar tu suave pie Tu grito desenfrenado enloquece de amor, moviendo mi alma y mis emociones más profundas Después de escuchar tu sonrisa, no te calles, no te calles nunca, no Deja que la flor quiera ser como tú, que la lluvia no pare y te llore de amor Quiero soñar todas las noches con lo mejor de la creación Tu grito desenfrenado enloquece de amor, moviendo mi alma y mis emociones más profundas Después de escuchar tu voz solo puedo decir, no te calles nunca, no No, deja que la flor quiera ser como tú, que la lluvia no pare y te llore de amor Quiero soñar todas las noches con lo mejor de la creación Oh, 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 oh Quiero encontrarte cada momento Te quiero ver al amanecer Te quiero sentir al atardecer Yo no sé nada, tú sabes todo Quiero adorarte, te quiero ver Quiero buscarte En el silencio Quiero encontrarte cada momento Te quiero ver al amanecer Te quiero sentir al atardecer Yo no sé nada, tú sabes todo Quiero adorarte, te quiero ver Yo sé que hoy te veré Con honor de adoración Te daré Eres el Dios y mi Rey Creeré Creeré y en ti esperaré Yo sé que hoy te veré Con honor de adoración te daré Eres el Dios y mi Rey Creeré y en ti esperaré Creeré y en ti esperaré Yo sé que hoy te veré Creeré y en ti esperaré Quiero buscarte en ti Quiero buscarte en el silencio Quiero encontrarte cada momento Te quiero ver Te quiero ver al amanecer Te quiero sentir al atardecer Yo no sé nada Yo no sé nada Tú sabes todo Quiero adorarte, te quiero ver Yo no sé nada, tú sabes todo Quiero adorarte, te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver En ti encuentro razón de cantar En ti encuentro razón de vivir En ti encuentro razones para estar aquí En ti encuentro que eres inigual Que eres bueno y que eres tan real Y en ti encuentro aquí el Padre Mi Dios celestial Quiero rendirme a ti Abrázame Señor Eres mi gran pasión Por ti late mi corazón En ti encuentro razón de cantar En ti encuentro razón de vivir En ti encuentro razones para estar aquí En ti encuentro que eres inigual Que eres bueno y que eres tan real Que eres bueno y que eres tan real En ti encuentro aquí el Padre Mi Dios celestial Quiero rendirme a ti Quiero rendirme a ti Abrázame Señor Eres mi gran pasión Por ti late mi corazón Quiero rendirme a ti Siempre estar en tu amor Más que una religión Eres mi única razón Mi más que una religión Quiero rendirme a ti Quiero rendirme a ti Abrázame Señor Eres mi gran pasión, por ti la de mi corazón Quiero rendirme a ti, siempre estar en tu amor Más que una religión, eres mi única razón Quiero rendirme a ti, abrázame Señor Eres mi gran pasión, por ti la de mi corazón Quiero rendirme a ti, siempre estar en tu amor Eres mi única razón Quiero rendirme a ti, siempre estar en tu amor No es un día más de buscarte No es un día más de emoción Quiero adorarte para que vengas Y te quedes conmigo, Dios Yo no tendré mucho que darte Pero esta es tu casa, Señor Haz de mí lo que bien prefieras Parecerme a ti es mi clamor Quiero adorarte conmigo Quiero cantar que eres el Señor Conoceré que eres el Dios del cielo A nadie amaré Como yo decidí amarte a ti No es un día más de buscarte No es un día más de emoción Quiero adorarte para que vengas Y te quedes conmigo, Dios Yo no tendré mucho que darte Pero esta es tu casa, Señor Haz de mí lo que bien prefieras Parecerme a ti es mi clamor Quiero adorarte conmigo Quiero cantar que eres fiel Señor Conoceré que eres el Dios del cielo A nadie amaré Como yo decidí amarte a ti Quiero adorarte conmigo Quiero adorarte conmigo Quiero cantar que eres fiel Señor Conoceré que eres el Dios del cielo Quiero adorarte conmigo Como yo decidí amarte a ti Quiero adorarte conmigo Quiero adorarte conmigo Yo te llamé y me respondiste, buscaba por fe Y me dijiste confía en mí No en el milagro ni en lo que tus ojos puedan ver Una vez más solo confía en mí Te dije no es tan fácil porque no te puedo ver Son mil problemas los que tratan de acabar la fe Es un misterio y sé que no lo voy a entender Pero sé que tú siempre estarás Tú seguirás siendo Dios Aun cuando todos se vayan Cuando no me salga nada Yo solo quiero darte gracias Conocerte es mi anhelo Y a través de todo es lo que quiero Yo te llamé y me respondiste, buscaba por fe Y me dijiste confía en mí No en el milagro ni en lo que tus ojos puedan ver Una vez más solo confía en mí Te dije no es tan fácil porque no te puedo ver Son mil problemas los que tratan de acabar la fe Es un misterio y sé que no lo voy a entender Es un misterio y sé que no lo voy a entender Pero sé que ahí tú siempre estarás Tú seguirás siendo Dios Aun cuando todos se vayan Aun cuando no me salga nada Yo solo quiero darte gracias Conocerte es mi anhelo Y a través de todo es lo que quiero Tú seguirás siendo Dios Tú seguirás siendo Dios Aun cuando todos se vayan Aun cuando no me salga nada Yo solo quiero darte gracias Es conocerte es mi anhelo Y a través de todo es lo que quiero Yo te llamé y me respondiste, buscaba por fe Y me dijiste confía en mí Que nunca me falte tu calor Que me abrace todo tu esplendor No habrá nada que detenga en mí Mi alabanza aquel que me amó Cada día viviré por ti Cada día te seguiré a ti Cada día mostraré tu luz Mientras viva cantaré de ti Levantaré hoy mis manos, mi voz Mi deseo es agradarte a ti Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mil dos Para darte gloria en este mundo Que nunca me falte tu calor Que me abrace todo tu esplendor No habrá nada que detenga en mí Mi alabanza aquel que me amó Cada día viviré por ti Cada día te seguiré a ti Cada día buscaré tu luz Mientras viva cantaré de ti Levantaré hoy mis manos, mi voz Mi deseo es agradarte a ti Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mil dos Para darte gloria en este mundo Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mil dos Para darte gloria en este mundo Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mil dos Para darte gloria en este mundo Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mil dos Para darte gloria en este mundo Oh 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 ¡Gracias! Ante Ti, Señor, yo dejo mis deseos No te son secreto todos mis anhelos Te miro y espero confiadamente en Ti, Señor Si estoy contigo, Dios, ya no quiero nada más Miro hacia los cielos y despierta a mí una gran pasión De querer oír Tu suave y dulce voz ¿A quién tengo yo en los cielos sino a Ti? Y que en Tu eternidad, Señor, pensaste en mi respirar Eres tan real, te puedo tocar Al estar contigo cara a cara, las palabras se perderán Me llevas cerca de Tus brazos y me levantas como un niño Yo deseo estar contigo adorando sin parar Eres tan real, que día en día mandas Tu amor Y al llegar la noche, Tu canción me cantará Solo quiero en el silencio conocer que Tú eres Dios Mira hacia los cielos y despierta a mí una gran pasión De querer oír Tu suave y dulce voz A quien tengo yo en los cielos sino a Ti Y que en Tu eternidad, Señor, pensaste en mi respirar Eres tan real, te puedo tocar Al estar contigo cara a cara, las palabras se perderán Me llevas cerca de Tus brazos y me levantas como un niño Yo deseo estar contigo adorando sin parar Tu canción me cantará Solo quiero en el silencio conocer que Tú eres Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios ¡Suscríbete al canal! Que las bendiciones lleguen sin razón, ya no importa si puedo estar mirándote a los ojos cuando miro el cielo azul No concibo ni un momento sin que te adore y luego pasar la noche oyendo tu voz Eres tú que me llevas al mar de tu fidelidad, de oleajes de amor Eres tú la mejor composición que cantará mi corazón mientras tenga vida Que me quede sin aliento y sin el sol, que se acabe todo y no tenga valor Aún así yo vengo a darte toda mi adoración Puede que no falte nada en mi mesón, que las bendiciones lleguen sin razón, ya no importa si puedo estar mirándote a los ojos cuando miro el cielo azul No concibo ni un momento sin que te adore y luego pasar la noche oyendo tu voz Eres tú que me llevas al mar de tu fidelidad, de oleajes de amor Eres tú la mejor composición que cantará mi corazón mientras tenga vida Me llevas al mar de tu fidelidad, de oleajes de amor Que me llevas al mar, de tu fidelidad, de oleajes de amor, eres tú la mejor composición, que cantará mi corazón, mientras tenga vida, eres tú que me llevas al mar, de tu fidelidad, de oleajes de amor, eres tú la mejor composición, que cantará mi corazón, mientras tenga vida, eres tú que me llevas al mar, de tu fidelidad, de oleajes de amor, eres tú la mejor composición, que cantará mi corazón, mientras tenga vida. Hoy vengo a ti, mi buen Jesús, Para entregar mi ser Señor, quiero escuchar tu dulce voz, quiero postrarme ante tu altar, Nada podrá separarme de ti, nada podrá hacerme frente a lo que pueda hoy venir. Coronado de gloria y honor, majestuoso Señor, cordero inmolador, Tú bajaste del trono a servir, me enseñaste el perdón, me diste verdadero amor. Hoy vengo a ti, mi buen Jesús, para entregar mi ser Señor, Quiero escuchar tu dulce voz, quiero postrarme ante tu altar, Nada podrá separarme de ti, nada podrá hacerme frente a lo que pueda hoy venir. Coronado de gloria y honor, majestuoso Señor, cordero inmolador, Tú bajaste del trono a servir, me enseñaste el perdón, me diste verdadero amor. Coronado de gloria y honor, majestuoso Señor, cordero inmolador, Tú bajaste del trono a servir, me enseñaste el perdón, me diste verdadero amor. 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 Amén. Oye esta oración De mi corazón Donde esté el Señor Allá iré por amor Más que vivir yo prefiero Que me ames y sé de vivir ¿Qué sentí? Aunque no tenga mis fuerzas Si todo se acabe Yo a ti te tendré En tu mano estoy Otra vez Señor Oye esta oración De mi corazón Donde esté el Señor Allá iré por amor Más que vivir yo prefiero Que me ames y sé de vivir ¿Qué sentí? Aunque no tenga mis fuerzas Si todo se acabe Yo a ti te tendré Más que vivir yo prefiero Que me ames y sé de vivir Que sentir Que sentir Aunque no tenga Que no tenga mis fuerzas Si todo se acabe Yo a ti te tendré Yo a ti te tendré